¿Vale la pena hacer tu súper por aplicación? Te cuento mi experiencia, hagamos grandes la letra chiquitas. Mi lógica es, a mí no me gusta ir al súper. No lo odio, pero es tiempo que puedo dedicar a otras cosas más productivas. O a jugar play, o a hacer lo que sea. Y como todo tiene pros y contras, a ver, el costo-beneficio de entrada me parece bueno. 500 pesos al año todos los envíos, por mi tiempo, vale la pena. La forma de usarla, bastante intuitiva, por pieza, por peso. Y bueno, eso es de todas las marcas. Yo utilicé esta para el ejemplo, pero en todas ha de ser igual. Los precios los vi algo similares a la versión física. El costo total salió también muy similar, entonces ahí no veo una diferencia. Pero en estas semanas de prueba, he tenido contras. Se equivocan en algunos productos. Pedí cereal, me trajeron avena. Tal vez deba cambiar por avena. Quería comer pescado fresco, me lo trajeron muy congelado. Escoges un horario donde quieres que te llegue, pero en la práctica me ha llegado más tarde, una o dos horas más tarde. Ah, y si no encuentran todo lo que tú habías pedido, sí te reembolsan, pero me dicen que puede tardar hasta 20 días. Por mi tiempo lo vale, pero sí tienes que ser flexible, que no va a ser exacto como a ti te gusta. ¿Qué opinas? Gracias.